Los Clásicos del Domingo los disfrutas con Rafa entre Jesús, el liche de Villa Bella. Clásicos. 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 Y más clásicos, y más clásicos, a Melviche de Villa Bella, Rafael de Jesús. ¡Vame! ¡Quedó tu negro! Bueno, mi gente de Grandes Clásicos en domingo. Y es la voz de New York punto com. Lamentablemente, el tiempo es fatal determinante en los medios de comunicación. Grandes Clásicos en domingo. Por hoy llega su fin. A su final estuvimos de 2 a 4 de la tarde, llevándoles las mejores músicas a cargo de los clásicos del negrito de Villa, Sergio Valgas. Grandes Clásicos en domingo. Quiere darle las gracias, una vez más, a sus patrocinadores. Nicio Multiservice, que está ubicado en el 858 de South Boulevard. En Nicio Multiservice, usted encuentra los servicios de Dry Cleaner, transferencia de dineros a cualquier parte del mundo. Servicios de Notaría Pública, también tenemos seguro de vidas. Y Incontar, también asesoría de contabilidad para los pequeños, medianos y grandes comerciantes de los 5 condados de la ciudad de New York. También en Nicio Multiservice, usted lleva su ropa estrujada y la saca planchadita con el mejor Dry Cleaner del Condado de la Salsa, Elbron. Nicio Multiservice, está ubicado en el 858 de South Boulevard, en el mismo corazón de Elbron. Para más informaciones, llame al señor Nicio, al teléfono 347-297-7871, Minaya Dental Laboratory. Si usted quiere lucir una sonrisa hermosísima, como la lucen los actores y actrices de Hollywood, mandatoriamente tienen que ir donde el ángel musical, Minaya Dental Laboratory, que está ubicado en el 508 web de la 166 E3, en la Swiss 5S. Para más informaciones, 646-335-680. Queremos felicitar a Angélica Minaya, la querida hija de nuestro colega El Ángel Musical, que se graduó con honores, con un doctorado en Ciencia de las Comunicaciones. Para Angélica Minaya, su madre y su querido padre, Ángel Minaya, muchísimas felicitaciones. Y de seguro veremos a Angélica trabajando en una de las mejores estaciones o cadena de televisiones de los Estados Unidos, pues la joven, aparte del grado que tiene de doctora en Comunicaciones Sociales, también es una políglota, pues habla cinco idiomas. Muchísimas felicitaciones, Angélica Minaya. Grandes Clásicos en Domingos le da la gracia, una vez más, a nuestros amables oyentes por sintonizar www.lavozdennewyork.com y su programa Estelar de los Domingos, Grandes Clásicos en Domingo. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamellas, le dices que tengan un buen fin de semanas y que Jehová Dios lo bendiga a todos. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana por esta misma emisora de 2 a 4 de las tardes. Ahora pasamos a la transmisión regular de Lavozdenewyork.com, pero antes lo vamos a dejar con el preámbulo del programa de la próxima semana que va a ser dedicado a la Madre de la República Dominicana en la voz del Negrito de Villa, ¡Madre mía! Yo tuve que crecer y madurar sin ti Por el mundo ir trazando el modo de ti Hasta que comprendí que no he podido ser feliz Buscando en cada rostro de mujer Bien se parezca a ti Mamá, mamá Pude saber A quien dice